El Corte Informativo en Twitter a partir de los atercados registrados durante las primeras horas de este viernes. Pese que al CEO de Walmart en Estados Unidos, Bill Simon, indicó en conferencia de prensa que este año se registraron menos incidentes que el anterior, decenas de fotos y videos como pueden ver en pantalla muestran riñas registradas en las tiendas. También videos subidos a YouTube muestran diferentes incidentes registrados en las tiendas Walmart de ese país y cabe señalar que las medidas tomadas por las diferentes cadenas comerciales para este día han sido reforzadas desde que en 2008 muriera un trabajador de Walmart cuando fue pisado por la multitud. La Federación Nacional de Ventas de Menudeo, por sus siglas en inglés, estiman que unos 140 millones de personas llegarán a los centros comerciales durante el largo feriado cuarto día a partir de este jueves, por debajo de los 147 millones que lo hicieron en 2012. Siendo este día el más importante de ventas minoristas en el año de la Unión Americana, como pueden ver en pantalla, pues la desesperación y las ganas por adquirir algún dispositivo electrónico o otro bien, pues no se hizo esperar. Mi nombre es René Hernández y lo invito a que continúe en El Financiero. La Federación Nacional de Ventas de Menudeo